de emergencia social y económica, en la cual planteábamos la suspensión de los aumentos que habíamos sufrido la planta política, que habíamos sufrido porque se produjo uno en los primeros días de marzo y los que se iban a producir en el futuro hasta el día de la finalización de la ley de emergencia, que eran 120 días a partir de su promulgación. Pero bueno, es una posición, es un punto de vista en el cual, obviamente, ya que nosotros lo incluimos, no la compartimos, viendo la situación hoy con el diario del lunes, si se quiere, todo el resto del país va dentro del mismo camino. No quiere decir que fuimos unos adelantados y que somos súper inteligentes, pero sí veíamos la necesidad de la gente y era un gesto necesario que es necesario de la clase política y de quienes estamos acá cumpliendo un cargo, más aún, con el voto de la gente, que cobramos con la plata que la gente paga sus impuestos, sus contribuciones en el municipio local, que el próximo mes va a caer muchísimo y el otro mes también, ten en cuenta que los ingresos brutos que se pagan este mes son los de febrero, por lo tanto, los ingresos brutos que hay que pagar en el próximo vencimiento van a ser los de marzo y así sucesivamente, la fina de mayo, los de junio, van a tener los de abril. Por lo tanto, la recaudación y los sueldos que nosotros deberíamos cobrar van a estar, considero yo, los fondos bastante acotados para nosotros. Por lo tanto, considerábamos que el gesto era necesario, era positivo y debíamos hacerlo. Lo digo considero yo en lo particular, pero es una consideración del bloque y del cuerpo legislativo, ya que la misma salió por unanimidad. Así que veremos nosotros cómo seguimos a partir de ahí, es probable que evaluemos una vez que llegue el veto, formalmente el veto al Consejo. Hay dos alternativas, una es insistir a través de otra sesión y la otra directamente es tomar la decisión en la cual el cuerpo legislativo o los que quieran sumarse rechazan ese aumento o reñielan de ese aumento mientras dure la ley de emergencia. Una vez que esté finalizada la ley de emergencia, veremos cómo seguimos, pero destinar esos fondos para un uso específico dentro de lo que es toda esta situación. ¿El intendente tenía conocimiento de esta ordenanza? Estimo yo que él y su equipo habrán participado también en la generación del texto de la misma o de la idea. No, no participó en el texto de la misma ni en la idea. Nosotros tuvimos una reunión el día anterior a la sesión o dos días anteriores a la sesión en la cual se plantea la situación en la cual se iban a ver comprometidos. Estaban viendo de dónde iban a surgir cierta cantidad de fondos destinados a la ayuda alimentaria, a los famosos bolsones de comida, que son aportes alimentarios para cada familia. Hubo un concejal que hizo un planteo dentro de la reunión, algo más extremista de lo que propusimos nosotros, pero era un planteo respetable, no solamente respetable, sino que también un gesto por demás para destacar. Por lo tanto, como bloque, planteamos y evaluamos las distintas alternativas que podía surgir y en la que surgió fue lo que se presentó. Al día siguiente por la mañana, tipo 11 y 11 y media de la mañana, se envió el PDF, o sea, el archivo, el proyecto de ordenanza en PDF al Ejecutivo, y hasta el momento, hasta la hora que estábamos en sesión, no habíamos tenido respuestas, que fue lo que empezaron a llegar algunos mensajes, al cual respondimos ya estamos todos sentados y está el proyecto de ordenanza en cada uno de los distintos bloques y en este momento tenemos resuelta la aprobación por unanimidad y estamos todos de acuerdo. ¿Los mensajes tenían que ver con el rechazo o con la opinión de rechazo? Así es, sí, tal cual, que no había acuerdo con el artículo 3. ¿Y venía de parte del intendente o de otros funcionarios? Déjalo ahí. O sea, no se sabe si la disconformidad de esto es del intendente o de alguno funcionario que le ha planteado que no está decidido a hacer ese aporte. No creo que una persona que esté a que haya llegado a un cargo a través del voto popular haga o esté en contra del planteo que nosotros hicimos. No estamos hablando de las quitas que se están hablando, no, perdón, que quitas suena mal, pero de las reducciones a nivel nacional que se están hablando. Porque los sueldos que tenemos nosotros aquí en Esquel no se comparan por ahí con los sueldos que... ¿Como oro, por ejemplo? Por ejemplo, como oro. Entonces no nos vamos a poner que tengamos que hacer una quita del 30%, una quita del 40%, una reducción del 40%. Estamos hablando de una cuestión lógica, me parece, dentro de la situación que están viviendo no solamente los comerciantes, antes hablé de los comerciantes, pero están los comerciantes, están los albañiles, están los que hacen delivery, los talleres mecánicos. O sea, hay un montón de gente que ni siquiera puede estar trabajando puertas adentro en forma solitaria porque hay una resolución ministerial a nivel provincial que se lo impide y nosotros, con respecto a eso, el municipio es que la ha acatado.